Hola que tal amigos de Motomotero sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Saben ustedes cuantas de sus motos que dicen tener ABS realmente tienen ABS Y si ese ABS es en las dos llantas o tan solo en una llanta Creyendo que a la hora cuando usted compró esa moto le vendieron la idea que tenía ABS Pero lo que no le dijeron es que solo tenía ABS en la llanta delantera Bueno hoy vamos a coger las motos del segmento 160 centímetros cúbicos aquí en Colombia Y vamos a denotar uno pues las potencias, el rendimiento, de pronto la cilindrada Pero lo más importante es que si dice ABS o no tanto en la llanta delantera como en las dos llantas o no tiene Entonces si más cuento vamos al video Yo no sabía y es que muchas veces pues claramente por el mercadeo Por la idea de venderte una motocicleta te la venden con ABS Pues claramente a usted le venden la idea de que una ABS es un sistema anti bloqueo de la llanta Pues para que usted tenga una conducción mucho más, digamos la que mucho más segura Ahora bien, muchas veces te dicen que tienen ABS pero lo que no dicen es que solo tienen ABS en la llanta delantera Pues claramente usted no sabe, uno nunca investiga sobre esto Uno cree que si le dicen que tiene ABS ya está segura No le importa posiblemente la calidad del ABS que le están entregando en su motocicleta Posiblemente muchas veces estos ABS son muy intrusivos Quiere decirle que si de pronto usted lo que hace es frenar un poco más fuerte de una vez se le activa Por eso vamos a tomar las motos de 160 centímetros cúbicos más comunes aquí en la ciudad de Bogotá Y vamos a describir esas motos según la ficha técnica Que tan bueno o que tan mala puede que sea para usted a la hora de decidirse por una moto de este cilindraje Ya buscamos... ¡Ey señor! ¡Ni me viste! ¡Ni me viste! Ya vamos a buscar una zona segura Saco mi papelito, mi libreto Y ya les cuento las motos de esta cilindraje Es más, déjenme en el comentario que moto cree usted que es 160 A decir verdad, hay esta, la N160 Está la NS160 Está la Apache Está la Hero Hung Está la Honda X-Blade Aunque también hay otras que serían la Suzuki 155 Gixxer Estaría también la Yamaha FZ 2.0 Que se sería más como 150 Bueno, empezamos con esta Pulsar N160 Aprovechando pues que claramente la tenemos aquí en nuestro poder Y que también es la única que dice que tiene ABS en las dos llantas Por eso es que es la razón de este video y por eso me metí un poco más allá En investigar, en que muchas veces también la ficha técnica te dice que tiene una ABS Pero uno nunca investiga si tiene el ABS en las dos llantas O tan solo en la llanta delantera Encontramos de que esta moto, esta Pulsar N160 Tiene una cilindra de 164.82 centímetros cúbicos Entrega 15.78 caballos de fuerza 14.65 nm Y pesa 154 kilos Esta es la única ABS en las dos llantas ¿Listo? Téngalo muy claro Encontramos otra que sería la Apache RTR 160 Esta es de un cilindraje de 159.7 centímetros cúbicos Tiene 17.3 caballos de fuerza 14.8 newton metro Y pesa 145 kilos La vaina es que esta solo tiene ABS en la llanta delantera Encontramos también la Honda X-Blade Tiene 162.71 centímetros cúbicos 13.7 caballos de fuerza 14.7 newton metro Y 144 kilos Esta moto por ejemplo solo tiene ABS en la llanta delantera Encontramos también la Yamaha FZ 2.0 Digamos que esta es un cilindraje mucho más bajo Esta es de 149 centímetros cúbicos 13 caballos de fuerza 12.8 newton metro Y pesa 133 kilos Esta moto no dice ABS No tiene ABS Y pues claramente no podemos encontrar ABS en ningún lugar de esta motocicleta Encontramos también una moto muy confiable Que es la Suzuki Gixxer 155 También pues digamos que no puede ser 160 De 155 Entrega Tiene 13.6 caballos de fuerza 13.8 newton metro Y 140 kilos Esta moto por ejemplo solo tiene ABS en la llanta delantera Y por último encontramos la Girohung 160 Esta es de 163 centímetros cúbicos 15 caballos de fuerza 14 newton metro Y 139.5 kilos Esta motocicleta no tiene ABS Bueno, tiene ABS solo en la llanta delantera Tenga en cuenta que cuando usted va a comprar una motocicleta con tecnología ABS Lo ideal es que tenga ABS en las dos llantas Porque muchas veces las marcas, pues por decir que tienen ABS Nunca aclaran de que el ABS solo es la llanta delantera Aunque también pueden utilizar muchas palabras como ABS de un solo canal Y uno cree que es un ABS mucho más pobre Y sí, es pobre porque la tecnología es más básica Y porque solo lo va a encontrar en la llanta delantera Ya para finalizar, tenga en cuenta de que si usted decide comprar una motocicleta solo con ABS en la llanta delantera También tenga muy en cuenta de que si usted acciona el freno trasero mucho más fuerte Pues claramente la llanta trasera le va a derrapar Y pues ahí puede que ocurra un accidente Aún sabiendo que usted compró una moto con ABS Pero no en la llanta trasera Listo, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y esto es más como un desahogo Porque muchas veces a uno también le venden la idea de que tiene ABS Pero no en las dos llantas Ya depende de su modo de conducción Ya depende si de pronto quiere una motocicleta con ABS Bueno, esto fue todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y espero que también tengan claro De que cuando vayan a comprar una motocicleta con tecnología ABS Pues claramente la tenga en las dos llantas Ya que muchas veces Cuando te dicen que tiene ABS Solo tiene la llanta delantera Pero tan solo por tener ese ABS Te van a cobrar un millón de pesos adicional al precio digamos que Motos sin ABS Y la tecnología solo la va a tener la llanta delantera Entonces es como que tenga muy en claro y muy en cuenta esta información Para que usted no tenga que invertir un millón de pesos O hasta más en solo ABS en la llanta delantera La idea es que pues si cuesta un millón más Tenga ABS mínimo pues en las dos llantas No tenemos tres llantas porque estamos andando en una moto No tenemos tres ciclos Chao, chao 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 Chao, chao